Hola, es bueno empezar a escuchar algunas voces. Bienvenidos. Si pueden poner en el chat, por favor, desde dónde se están uniendo en Zoom. Siempre es bueno saber quiénes están representados aquí. Vamos a esperar unos minutos para esperar que se una más gente. Y aprovechen de mirar un poco, paséense por las diferentes páginas para ver quiénes son las otras personas presentes en la sala. Tanta gente que viene de tantos lugares del mundo y que están en un camino similar, en un viaje similar al que todos estamos. Muchos países ya se están avisando en el chat, es tan rápido que no alcanzo a leerlos. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a tener también preguntas en el chat para saber cómo estamos todos. Es interesante seguirlos a ustedes, eso sería maravilloso. Estoy aquí con un equipo, mi nombre es Florentina, estoy en Bruselas y soy parte del equipo del ULAB 2X. Estoy aquí con Michele, Estefan, Antonette, Priya, Denise, Eva y Otto. Todos van a estar con ustedes también. Y ya que estamos, quiero mencionar que también somos parte de un campo mucho más grande. Entonces, nos estamos encontrando acá, pero también hay traducción simultánea en español, en portugués. También quiero decirle hola a todos los que están allá y que sepamos que estamos conectados a algo mucho más grande que esta sola sala. Y también va a haber salas por idiomas después, en alemán, japonés y francés. Y si a ustedes les interesa, si quisieran unirse a esos más tarde, por favor háganlo. Entonces, tal vez antes de avanzar más, quisiera hacer una invitación, que es una invitación para que estemos presentes y que practiquemos juntos la escucha profunda de alguna manera. Sé que pasamos tanto tiempo en Zoom que también hemos esta tendencia de hacer muchas tareas al mismo tiempo. Yo lo hago, yo lo hago a menudo. Entonces, a veces siento que me estoy perdiendo las cosas esenciales, porque no estoy realmente presente en una sala o en un espacio. Entonces, hagámonos el regalo unos a otros de nuestra presencia en los próximos 90 minutos. Podemos empezar por compartir las diapositivas para dar un contexto de dónde estamos ahora en este proceso 2X. La última vez estuvimos haciendo una sesión en vivo. Y ustedes saben que hay cuatro sesiones en vivo a lo largo de estos meses. Ahí está la diapositiva, gracias. Esos momentos construyen realmente lo que somos. Al comienzo vemos qué es lo que recién hicimos. Y la segunda parte de la llamada es para establecer el escenario para lo que viene. Al centro tenemos la posibilidad de ver muchas cosas para conectar, hacer preguntas. Y también entre ustedes, tener un lenguaje de pares, un aprendizaje de su campo. Y eso se fortalece por Estefan, que está ofreciendo momentos de relatos en los cuales podemos reflexionar juntos sobre lo que está pasando en sus propios caminos. Y es allí donde regulamos mucho conocimiento y podemos compartir videos con ustedes acerca de eso. Entonces, lo próximo que haremos, no, disculpen. Quiero saber cuál es el objetivo de hoy. Queremos profundizar el proceso de presencing. Primero, elevando las claves que tenemos en el mapeo 3D. Queremos hacer entrevistas de pares interesados. Y podemos hacer algo para comprender mejor a quiénes son las partes interesadas en nuestro proyecto. Tal vez ver quiénes no han sido escuchados. Sobre quiénes tenemos menos información. Entonces, para hoy, lo que vamos a estar haciendo juntos es conectarnos en grupos también. Donde van a tener mayor conocimiento sobre esculturas 3D. Van a ser atascados. Vamos a hablar acerca de las entrevistas de las partes interesadas. Y luego vamos a cosechar en el house space, como lo hicimos la última vez. Y luego vamos a hacer resonancia colectiva y cerrar. Ahora, que todas estas cosas logísticas ya están dichas, estoy muy contenta de presentar el próximo paso, que es el video que hizo Estefan, donde vamos a escuchar algunas de sus historias y sacar a la superficie quiénes son, dónde están en este proceso. Bienvenidos nuevamente a todos. Gracias. Yo soy Raquel, de Filipinas. Yo soy Cecil y soy, les estoy hablando de Dublin. Soy Sandra, de Roma. Mi nombre es Anya. Soy de Alemania, de la universidad. Y nuestro proyecto es activar a los alumnos para que dejen de ser alumnos pasivos, para que se transformen en alumnos activos. Nuestro proyecto es concentrarnos en el bienestar de los docentes. También es alinear la atención con la intención. Saber quiénes son las personas que se ocupan de nuestra división social para que tengan un lugar de contención. En nuestro caso, lo que queremos es ayudar a las señoras mayores a transformarse y a regenerarse y mejorar la sociedad en colaboración con las personas jóvenes. Nosotros, en la Asociación Internacional de Facilitación, tenemos dos equipos de la academia, uno en Francia y otro en Alemania. Mi nombre es Edinson, yo vivo en Nueva York, soy colombiano, pero también soy neoyorquino. Y nuestro proyecto es de ecología del río, es un río que atraviesa colonias del norte hacia el sur. Y mi pregunta es por qué este proyecto me eligió, qué es lo que está tratando de enseñarme en este recorrido. Desafíos. Hola, yo soy Olga, soy la que anfitriona el grupo de Rusia. Y creo que mi historia no va a ser muy inspiradora, porque la mayoría de nuestros proyectos fueron destruidos o están puestos en pausa. ¿Por la crisis que está ocurriendo en este momento? Ya estoy. Y la pregunta es, diría que es muy difícil desacelerar ahora, porque yo sé que ayuda mucho, pero en esta situación, cuando las cosas cambian tan rápido es casi imposible poder enfocarse en cualquier cosa. Y la pregunta que yo tengo ahora es, ¿cómo puedo usar las herramientas y los instrumentos y las prácticas en una situación en la que todo lo que uno construyó o lo que construí se está desarmando y estoy en modo supervivencia? El momento en el que estamos atascados es no saber qué es lo que, dónde estamos. Incluso en este no saber aparece algo. El desafío que tenemos ahora es que las personas que son más activas, que quieren hacer, y las personas que quieren desacelerar y construir el contenedor antes de poder hacer algo, es cómo dar espacio a todos. Lo más difícil es cómo combinar lo que dicen los docentes y cómo hacer que todos los docentes tengan más espacio para hacer y cómo lograr las cosas que necesitan hacer. En nuestro caso, como equipo, lo difícil es poder hacer algo práctico, porque somos ingenieros de software y trabajamos en un mundo muy abstracto. Entonces, para nosotros fue muy difícil empezar a hacer cosas concretas. En nuestro caso, es difícil, tuvimos que volver a construir nuestro contenedor porque había muchas más personas interesadas que serían parte de este contenedor. Y nos dimos cuenta que necesitábamos más personas para poder tener una idea. Herramientas y prácticas. Las herramientas y las prácticas son sumamente útiles para nosotros y nos dan un mapa y un foco hacia dónde vamos. Estamos llegando a la base de la U. Empezamos a hablar de la palabra prototipar y esta es una tarea continua. Cada persona tiene que hacer dos o tres tareas a la semana y esto pide una compresión más profunda de nuestro proyecto. Hemos encontrado que los útiles del mapeo 3D son muy útiles. He hecho este proceso presencialmente antes y he tenido que ajustarme a hacerlo virtual. Pero estoy comenzando a ver los beneficios de enfocarnos juntos en imágenes y luego leerlas, interpretarlas. Tenemos material básico con el cual trabajar ahora y avanzar en el proceso. Avanzando en el proceso. Creo que al principio tenía un poco de pánico porque no sabía hacia dónde iba, pero con lo que estoy escuchando ahora me doy cuenta que estoy en un espacio mucho mejor del que pensaba. Así que estoy teniendo una nueva creencia de que todo es posible y de que no estoy tan mal. Lo que yo creo es que ahora está muy bien trabajar primero nuestra condición interior antes de poder salir al exterior. Entonces el sábado nos vamos a encontrar con el equipo extendido, con mayor trabajo interno. Lo que viene ahora es que necesitamos transformarnos a nosotros mismos antes de transformar a los otros. Para que nosotros podamos proyectar nuestra interpretación en lo que están alrededor nuestros, es saber dónde están realmente comparado con dónde piensan que están. Y lo importante es confiar en el proceso. Gracias. 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 Evitemos proyectar nuestras interpretaciones y nuestras suposiciones de dónde está la gente y veamos dónde están realmente. Es necesario transformarnos a nosotros mismos antes de transformar a otros. Es necesario construir y reconstruir el contenedor. ¿Por qué me ha mostrado a mí este proyecto? ¿Qué está intentando enseñarme en mi camino? Me gustan mucho estas como pepitas de oro que surgen de nuestra experiencia. y cómo hacen disponible esto para todos nosotros. También me gusta mucho la crudeza y lo real de estos testimonios. En particular, lo que Olga articuló como co-host, co-anfitriona del Hub del Lenguaje Ruso. Muchos de los proyectos están destruidos o están detenidos. ¿Cómo podemos usar estas herramientas en una situación donde todo lo que tú construyes se está destruyendo? Creo que lo que estás articulando allí, Olga, puede ser tu experiencia personal, por supuesto, como co-anfitriona, pero también yo creo que es una experiencia universal. universal. Todos estamos participando de diversas maneras. Y si no cambiamos la causa de nuestra acción colectiva cuando estamos enfrentando esa situación, todo lo que construyamos se va a estar cayendo. Y ahí uno se hace la pregunta ¿qué es lo que hacemos en una situación como esa? ¿cómo usamos las herramientas en esta profunda disrupción? Y lo que ocurre realmente con una situación como esa está pasando ¿qué pasa cuando estamos con qué nos quedamos en situaciones de quiebre? Nos quedamos con nosotros mismos y con nuestras relaciones físicamente nos quedamos unos con otros y creo que eso es algo muy importante. Es un punto de partida muy importante para relacionarse con una situación así. Todos se enfrentamos de distinta manera y en algunos casos como tú dices todos los proyectos o están destruidos o están detenidos entonces tenemos que volver a enfocarnos soltar lo que no parece relevante ahora y enfocarnos en lo que sí parece ser relevante. Y eso es exactamente la situación en un blog reciente que yo escribí esta semana y que está traducido en español por Elio Borges. Son experiencias diferentes en las diferentes partes del mundo en el sur global también ustedes han tenido situaciones similares con mucha menos atención global. también quiero reconocer eso pero creo que es algo universal lo que tú estás articulando aquí y la pregunta de cómo usamos nuestra metodología en una situación como aquella es una pregunta muy significativa para todos y lo que yo trataría de hacer es desplazarme moverme de un nivel de lo que es la realidad corriente a una conexión más profunda con la situación donde nos conectamos con la raíz el lugar donde nace la posibilidad de otra manera de otra manera tratamos de movernos de una tendencia a conocer lo que se manifiesta y muchas veces es el ciclo de destrucción el ciclo de ausentarse al nivel más profundo donde podemos también conectar con el espacio de posibilidades el ciclo de emergencia ver lo que está queriendo emerger en una situación de disrupción como aquella y si tenemos que aprender algo si aplicara esa situación a mi misma experiencia todos estamos experimentando esto de distintas maneras lo que me hace a mí es como que me saca de mi cuerpo y me fija de manera desmedida en algo que yo no tengo ningún poder ni influencia y eso me lleva a una parálisis a una depresión me desconecta de mí mismo y quisiera que probáramos con nuestra metodología es reconectar con nuestro con nuestra idea con nuestro plan y la manera de hacerlo son métodos encarnados de aprendizaje usar todos los sentidos si uno se sale de su cuerpo uno se fija sobremanera en algo que está afuera y nos desconecta de nuestra propia esencia los métodos y las herramientas que uso en el ULAB en el 2X se aplican exactamente a eso las entrevistas con partes interesadas que hemos estado haciendo y los ejercicios que vamos a seguir haciendo están diseñados para avanzar desde lo que estamos hoy a las posibilidades más profundas de posibilidades y para hacerlo no solo de manera individual y como equipo la puerta a eso es aprendizaje encarnado conectar con todos nuestros sentidos con todas las perspectivas de una situación lo que eso significa para los distintos equipos o las distintas situaciones yo no lo sé pero lo que intentamos hacer y donde intentamos ser útiles pero aplicándolo a su propia situación nadie les puede decir desde afuera pero como comunidad podemos ayudarnos unos a otros con nuestra experiencia de campo para hacer para avanzar y con eso se lo paso a Antoinette para llevarnos al próximo paso de este proceso que busca exactamente ese camino de ir desde lo que de atender a la fuente más profunda de posibilidades que está muy presente en nuestro contexto pero que a menudo es a través del ruido de las otras historias de las historias de destrucción que no la escuchamos y creo que el punto de palanca para reconectar con nuestro propio lugar individual y compartir nuestro plan colectivo es escuchar ese lugar más profundo Antoinette Muchas gracias Otto Acá estoy sentada con tanto conectada con lo que está pasando en el mundo como vos nos decís y pensando cómo podemos aplicar nuestras herramientas y por eso pienso en el cuerpo en el trabajo de encarnar del teatro de presencia social y todas las cosas que uso cuando tengo una situación difícil primero lo pienso y después lo siento qué es lo que está pasando en mi cuerpo con esto entonces realmente aterrizar en el cuerpo puede ser una herramienta tan fuerte para conectar con lo que realmente pasa dentro de nosotros y lo que ya está ahí entonces lo que me gustaría hacer ahora es invitarnos a una práctica de encarnar en nuestro cuerpo de escultura uno a escultura dos y para hacer esta experiencia de encarnación lo que tenemos después nos vamos a ir a hacer un chequeo y vamos a hablar entre nosotros pero lo que me gustaría que hagamos ahora es ver qué pasó con lo que acabamos de escuchar en nuestro cuerpo y en nuestro propio proyecto cuáles son las historias de los proyectos de cada uno algunos de nosotros ya hicimos el mapeo 3D algunos de nosotros todavía está tratando de entender el estado interno de nuestros equipos de dónde estamos ahora y quiero que sepan que donde estamos todos es un lugar excelente para estar y para poder empezar a sentir qué es lo que está surgiendo que es muy importante entonces entonces estar con el lugar en el que estemos que está bien vamos a hacer una práctica de encarnación también se puede hacer en los equipos extendidos con un mapeo 3D hay muchas maneras de hacerlos en nuestro cuerpo en nuestro proyecto a mí me tocó ser una roca en el proyecto del 3D y en el mapeo 3D esa sensación de ver cómo movemos y cambiamos los símbolos y prestar atención al lugar desde dónde está surgiendo este momento y cuáles son los puntos de apalancamiento para empezar el movimiento y ver dónde están esos puntos en nuestra propia experiencia entonces para entender lo que les quiero compartir es algo que compartí con el equipo que es tengo el nuevo libro de Manish que es uno de los líderes del teatro de presencia social junto con naragüana el libro es la media noche que es un libro de poesía que le escribió sobre la experiencia durante la pandemia y nuestro mundo juntos y algunas de las prácticas y tiene un poema sobre el atascado pero no voy a leer eso lo que voy el poema el nombre del libro es viaje de medianoche de una semilla este poema se llama planta en una en una fisura es una es un mensaje de Gaia a la semilla entonces me gustaría que escuchen este mensaje de Gaia a la semilla Gaia dice querida tienes tienes todo lo que necesitas para seguir tu propio destino único lo que te bloquea también da forma a tu camino este momento es una bendición lo que te bloquea es lo que da forma a tu camino esta crisis es una bendición si solo sos capaz de mirar hacia adentro entonces lo que me gustaría que hagamos es dar espacio para que esas palabras lo que te bloquea es lo que da forma a tu recorrido de Gaia a la semilla y lo que me gustaría hacer es invitarnos al cuerpo a sentir estar en nuestra escultura uno nuestra realidad actual y es una y es una invitación que muchas veces arawana representa con poner la cabeza nuevamente descansando en el cuerpo entonces si pueden me gustaría que sientan los pies sobre la tierra en mi caso pararme muchas veces me sirve para sentir todo mi cuerpo los invito a quienes necesiten a pararse y a inhalar profundamente y descansar en el cuerpo inhalar exhalar sentir la respiración sentir la respiración que entra y sale sentir la conexión de los pies con el piso tal vez también sentir la conexión con las con el pasto y con a través de los pisos de los pies y al exhalar sentir como el aire se mueve hacia arriba en el cuerpo tal vez sale por arriba de la cabeza por encima de la cabeza sintiendo sintiendo la conexión con el cielo dejando ir todo lo que pasó antes de este momento y estar completamente en nuestro cuerpo y me gustaría invitar a la primera escultura entonces elegir algo de su proyecto algo de su realidad actual y darle forma con el cuerpo a la realidad actual para algunos de nosotros puede ser moverse de una dirección a otro para otros puede ser tener muchas fuerzas que nos están tirando para todos lados pero solo estén con lo que el cuerpo siente que es la realidad actual encuentran ese primer gesto esa primera escultura no piensen demasiado permitan que el cuerpo se mueva a esta primera escultura y cuando la sientan completamente a esta escultura uno permitan que una palabra o una frase surja de esta escultura uno y si quieren pueden desmutearse y decirla fuerte esta palabra juntos todos juntos los invitamos a desmutearse y decir la palabra escuchado empujando conexión miedo ansiedad esperanza esperanza soltar cargando juntos conectar comienzos no ver desacelerar mucho más para hacer unicidad conectar ser fe ahora entonces ahora vamos a estar en silencio juntos otra vez antes de la escultura dos entonces vamos a tomar esa frase mantenernos en la escultura uno inhalar profundamente y dejar que el cuerpo guíe el movimiento el cuerpo nuestra realidad actual no quiere quedarse en esa primera posición no quiere quedarse atascado entonces vamos a permitir que el cuerpo se mueva de la escultura uno hasta que encuentre la escultura dos y desde aquí puedes decirte a ti mismo la palabra o frase que surja y está lo que venga descansando y después pueden volver a la pantalla y sé que varios de nosotros ya están tipeando en el chat en la frase o palabra que les surgió y también los invito a que escriban en sus propias notas que notaron y dónde empezó el movimiento que notaron y dónde comenzó el movimiento aparecer pausa sosiego escuchar para reunir confianza y goce apertura arropar el corazón portador de semillas ampliar la visión búsqueda y ahora vamos a ir a breakout rooms y lo que nos gustaría escuchar y lo que me gustaría que surja en los breakouts es dónde estamos ahora dónde están ahora en el proceso puede ser algo muy simple puede ser ya hicimos el mapeo 3D o todavía no hicimos el mapeo 3D puede ser estamos haciendo las conversaciones con las partes interesadas no las hicimos pero sólo cuenten dónde están en el proceso y compartan cuál fue el mensaje de la escultura 1 a la escultura 2 no lo compartimos voz alta todavía por eso es la oportunidad para compartir con otros cuál es el mensaje como Manish como Manish nos regaló en su en su poesía lo que nos constrae es lo que nos da forma entonces cuál es el mensaje y cuáles son las preguntas que tienen para adelante les vamos a dar unos 10 minutos para estar en los breakout rooms son 10 minutos en los breakout rooms para conversar sobre estas preguntas dónde están en el proceso qué está pasando en el en el grupo cuál es el mensaje de la escultura 1 y qué preguntas tienen ahora disfruten el tiempo juntos nos vemos en un momento esperamos hayan disfrutado el compartir cómo les tocó cómo los encontró estamos todos de regreso entonces lo que nos gustaría hacer es hay más de 300 personas aquí entonces nos gustaría escuchar algunas voces y saber dónde están en su proceso me doy cuenta que dónde estamos en el proceso si algunos tienen los mapeos 3D o no lo han hecho está bien pero lo que nos gustaría escuchar a uno o dos que han hecho que se han interiorizado con el mapeo 3D me gustaría ver un par escuchar un par de voces ya los veo entrando en el chat en qué están qué conocimiento está surgiendo del mapeo 3D siéntanse libres de usar el botón de reacción y levantar la mano y veamos quién está haciendo lo veo a Jarma ¿Quieres compartir? Sí solo tengo una pequeña cosa yo recién me uní y probablemente en los Estados Unidos ustedes ya han pasado de invierno a verano y en Europa nosotros no entonces habría sido bueno que se hubiera mencionado porque yo debo ser la única en Europa que me uní una hora más tarde porque cambiamos de horario gracias Jarma mandamos e-mails pero nos perdimos un poco gracias por llamarnos la atención sobre eso algo que haya surgido entonces de esta experiencia aquí en mapeo 3D o en nuestro proceso en particular cómo estamos aplicando las prácticas y las herramientas ahora Susana ¿Quieres compartir? Sí puedo compartir mis imágenes si está bien del mapeo 3D lo tuvimos 10 días atrás con un grupo de estudiantes y se trata de la universidad inicialmente era estudiantes en riesgo comenzamos con el dinero en el centro que es un desafío para la universidad poner eso con los estudiantes a los lados y luego pensamos a través de todos los cuadrantes y fuimos cambiando la escultura a esto con los estudiantes al centro y fue interesante es como tener ese salvavidas y nos dimos cuenta después que las imágenes se fueron agrandando y una de las personas en el equipo dijo es porque estamos más contentos porque estas imágenes reflejan algo más positivo y nos podemos poner más grandes creo que fue un conocimiento muy importante que se obtuvo gracias gracias Susana gracias por compartirlo es maravilloso ver las imágenes que surgen y sé que hay muchos insights conocimiento que está surgiendo del mapeo creo veo algunos más que están llegando Sasha gracias Antoinette yo también puedo compartir si es que puedo lo que estábamos haciendo solo para mostrarles el año pasado hicimos este mapeo 3D que fue muy dinámico y este año a partir de esa base hicimos algo más estructurado porque no podíamos estar presencial decidimos usar el canvas para mostrar nuestro camino y lo adaptamos como la comunidad que lo estaba recibiendo nos sentimos contentos de que todos identificamos la U como el centro de nuestro trabajo y la comunidad era la energía que nos conducía el epicentro de esta formación de esta transformación pero quería enfocarme realmente en que estamos contentos y en las salas pequeñas nos recordaron la importancia de hacer agricultura proyectiva que la tierra era algo muy importante para como base para construir proyectos y quisiera recordar esto de esa producción de esa muchas gracias gracias me encanta ver las diferentes maneras como estamos uniendo todo esto entonces marialba buenos días gracias a todos y gracias por esta oportunidad al ULAB yo soy de Venezuela y represento al Hicola Hub no tengo mi 3Ds aquí pero creo que uno de los líderes lo debe haber puesto en otra plataforma solo quería mencionar que tuve una de las mejores salas pequeñas en el ULAB desde el año pasado tuvimos gente desde Italia de Porderone Silvana hola a todos gracias por compartir tenemos 6 personas de Italia y Sandrine Pasteur de Francia de Lyon ella también trabaja con Irlanda saludo a los facilitadores de Irlanda y Melanie Seiber de Alemania toda la gente estaba ya trabajando con los mapeos 3Ds estamos en diferentes desarrollos pero la energía es maravillosa venimos desde historias muy diferentes distintos países estamos trabajando en prototipos y es increíble tener esta oportunidad de compartir a escucharlos a todos y ver nuestro futuro emergente juntos muchas gracias Santoinette y Otto excelente muchas gracias gracias por compartir rique erica viene ahora no vamos a tener tiempo para todos los comentarios pero erica gracias Santoinette solo quiero decir que de verdad estos ejercicios con las esculturas me ayudaron me ayudaron mucho para ver dónde estoy y ver con ustedes el prototipado estamos trabajando para el desarrollo sustentable y la mitad queremos entrar en la acción pero tenemos que movernos y avanzar y al mismo tiempo parece que no podemos soltar y esa es la razón porque nos sentimos tan atascados en mi primera escultura estaba conversando con la gente en la sala pequeña sentí lo que sentimos muchos educadores alrededor del mundo una tremenda responsabilidad de no tener las herramientas de tener que aprender rápidamente y en el segundo round pensé que iba todo iba a fluir que había oportunidades pero la manera como me sentí al apagar mi cámara sentí la ausencia y me di cuenta que todavía tenemos que soltar mucho más dejar ir mucho más no podemos cambiar el sistema educacional tenemos que soltar muchas cosas fue una experiencia que me cambió mucho hacer las esculturas muchas gracias gracias Erika es maravilloso escuchar algunas cositas sé que muchos estamos trabajando de maneras muy diferentes y esto nos permite tener nuevas perspectivas estar en el ver y escuchar nuestras experiencias y proyectos es muy inspirador escuchar unos a otros si no tuvieron oportunidad de hablar por favor siéntanse libres de tipear en el chat y quiero recordarles que esta experiencia de moverse de la escultura 1 a la 2 cuando llegamos a sentirnos atascados bloqueados termina aquí en la cabeza entonces traigan de vuelta el lenguaje del cuerpo en los grupos es un recordatorio de maneras de que podemos llamar a la inteligencia que tenemos acá como dijo Erika hay mucho que tenemos que soltar y hay mucho que ya está presente entonces la escultura 1 es la semilla que ya tiene el ADN para el futuro emergente y tal vez solo necesita que la retrabajemos un poco pero ya está ahí para nosotros para enseñarnos algo y para cultivar las próximas posibilidades gracias a todos por ir en el camino de la escultura 1 a las 2 y mostrar algo de su 3D mapping y eso nos lleva a nuestra nueva fase consentir y avanzar a la próxima fase de nuestro proyecto le paso la palabra a Eva muchas gracias Antonette y a todos por compartir Ángela lo que vos compartiste es perfecto por lo que vamos a hacer ahora es el momento en el que transicionamos o pasamos de donde estábamos hacia la siguiente fase pero para comenzar lo que me gustaría decir es decir es volver al ejercicio de atascado y lo que sentimos en el movimiento del 1 al 2 y en el mensaje de esa escultura 2 y tomar eso como la base para poder movernos hacia nuestros próximos pasos entonces entonces lo que realmente les pedimos es que encarnen el prototipado vertical el canvas del prototipado vertical que compartimos la vez pasada entonces esa inteligencia del cuerpo de la que hablamos la inteligencia de nuestros sentidos y conectar de manera vertical y sostener ese espacio para dejar ir y dejar venir sostener ese espacio de posibilidad para dejar ir y dejar venir y prestar atención profundamente a nosotros mismos a cómo los sentimos al ecosistema que tenemos alrededor el proyecto lo que busca emerger y la actividad ahora si ustedes quieren decir es mantener esta conexión mientras nos movemos hacia la acción mientras nos movemos hacia la segunda etapa del cosentir y para mí es un gran desafío para la práctica en las prácticas que vamos a ver a las que estamos avanzando ahora las entrevistas porque tenemos que salir hacia afuera y vamos a ir a conversaciones y a lugares que son fuentes de inspiración y sé que a veces podemos sentir que puede parecer que es recopilar información porque es lo que normalmente hacemos en los procesos de investigación pero el riesgo es ir solo a lo que estamos hablando y dejar de ver lo que se está manifestando pero la diferencia con la conciencia es poder conservar esa conexión profunda y llevar esa conexión profunda a nuestra interacción entonces lo que me gustaría hacer cuando nos movemos este siguiente paso es mantener eso hay muchos que ya han hecho el mapeo 3D entonces empiecen a pensar a quienes tenemos que entrevistar hay algunas preguntas que pueden guiarlos a veces es muy claro y a veces lleva algo de pensamiento colectivo detectar quienes son las personas o cuáles son los lugares de mayor potencial para entrevistar y muchas veces las personas tienen preguntas sobre qué es lo que necesitamos por eso lo primero que necesitamos es salir de nuestro lugar e ir a los lugares que nos van a dar el input por ejemplo si yo estoy haciendo un proyecto en educación superior y queremos estar al servicio de los estudiantes dónde están los estudiantes ahora y dónde van a estar aprendiendo entonces nosotros lo que hacemos en nuestro recorrido es ir al lugar en el que están los estudiando ir a las pasantías a los lugares donde encontramos los estudiantes para ir a su perspectiva de lo que está pasando y vamos al lugar también lo hablamos lo decimos de manera metafórica ir a la perspectiva u otra perspectiva que no es la nuestra no solo físicamente sino también mover pensar que estamos en otro lugar entonces a veces nos movemos a otros lugares a través de las entrevistas entonces la pregunta es dónde estamos y dónde queremos ir con tres preguntas que representan diferentes posibilidades yo les voy a leer estas preguntas y me gustaría que tomen notas y después van a ir a breakout rooms para compartir lo que surgió entonces la primera pregunta es quién es la persona más relevante para su proyecto quiénes son las personas críticas esenciales para tu proyecto las personas que ustedes digan esto no pasa si no tengo el apoyo de esta persona o de esta organización entonces ese es un grupo para pensar para estas preguntas la segunda pregunta a quién no conoces tan bien pero te gustaría te parece interesante incorporar la opinión puede ser una persona o grupo de personas con los que les gustaría hacer algún tipo de conexión este podría ser un otro espacio otro grupo de personas que puede ayudar en este proyecto que nos puede dar herramientas que nos puede ayudar a pensarlo las personas que no conoces también y la tercera pregunta es para este momento en que estamos empezando a salir de la pandemia y estar en lugares y puede ser interesante pensar quiénes son las personas en los ecosistemas con las que hace tiempo que no nos conectamos y empezar a pensar cómo los últimos dos años cambiaron las cosas y qué es lo que está surgiendo ahora y empezar a sentir en la atmósfera en el ambiente actual de mi campo social entonces son como tres espacios o grupos de personas a los que podemos estar y la última es si ustedes pueden hacer esto en persona realmente lo recomendamos porque las personas que realmente lo pudieron hacer de manera personal es mucho mejor también de la manera virtual es bueno pero realmente recomendamos que traten de hacerlo en persona entonces estas son las maneras de llevar nuestra mirada hacia el lugar al que estamos yendo y lo que está con nosotros entonces ahora vamos a ir nuevamente a los breakout rooms ya están las preguntas en el chat entonces y también incorporar la información que recibimos del movimiento o de la escultura uno al movimiento a la escultura dos donde empezó el movimiento unir estas preguntas con ese movimiento con eso que esa información que nos dio nuestro cuerpo entonces ahora vamos a los breakout rooms son diez minutos y volvemos así que traten de que todos puedan hablar distribuyen el tiempo para tener oportunidad de hablar todos y nos vamos nosotros también hay hay menos gente ¿no? si hay menos gente y en el momento que vamos a breakout se baja gente hay gente que se ve que no quiere tenían todos los grupos de tres y uno de cuatro y de repente tenía dos grupos de dos cuando los abrí ¿querés que vaya alguno? yo no tengo me gustaría ir hay alguno de dos podés entrar que hay de dos si querés entrar ahí ¿querés que te pase? no, no voy yo dale Paola que está acá no ha podido entrar o no quiere entrar Paola está asignada a sala siete pero no sé por qué no ha podido entrar capaz que no está conectada ahora o algo Paola ¿nos escuchás? Thank you te están grabando bueno bienvenidos de vuelta mientras van llegando espero que les haya ido bien si quieren poner en el chat o quieren mientras vamos esperando después vamos a tener unos minutos también para charlar al final los que quieran contar un poco pero ahora estamos retransmitiendo recuerden por favor mantener sus micrófonos en silencio cuando estemos con la transmisión Andrea que en parte no me acuerdo tú tú ya ¿podés? sí, sí están invitando a silenciar los micrófonos queremos entonces pasar a cosechar y escuchar lo que está emergiendo para cada uno y vamos a cambiar la manera lo vamos a hacer a través del espacio hub lo que quiero ahora es invitarles a usar un link que vamos a poner en el chat para unirse a nuestra sesión en vivo de hubspace va a permanecer abierto por un tiempo entonces si seguimos podemos hacerlo tenemos que poner hubspace gracias por la ayuda voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver en su propio computador y también verlo junto con nosotros nos vamos a mover al house space para la cosecha y queremos hacer un pequeño check-in con ustedes algo muy muy breve pero muy útil para saber más de dónde están en el proceso y saber cómo se sienten si están cómodos con el proceso si han podido cómo sostenerlo para otros y esto ayuda a darle forma a nuestro apoyo es muy rápido por favor deslizan hacia atrás y hacia adelante para hacerlo se toman un minuto 30 segundos para hacer eso es muy muy útil para nosotros y luego mueven hacia abajo a las preguntas abiertas y hay dos preguntas de cosecha pueden tener estos dos hilos van a continuar queremos que la gente comente sobre las contribuciones de los otros las preguntas que tenemos son ¿qué ha cambiado para ustedes en nuestro tiempo juntos hoy? ¿puede ser algo que salió en las conversaciones en la sala pequeña o algo que surgió a través del ejercicio de atascado algo que escucharon que alguien dijo ¿qué cambió para ustedes a lo largo de esta sesión? y luego la segunda pregunta es ¿qué es lo que está emergiendo como el próximo paso para usted? es muy útil saber qué piensa la gente acerca de lo que viene para ellos Eva si vuelves a cargar la página se ven los comentarios entrando en directo maravilloso entonces los pueden ver ustedes también a medida que entran hay gente desde todo el mundo realización profunda a pesar de las diferencias superficiales que tenemos palabras claridad crecimiento el tiempo es relativo podemos trabajar a nuestra manera igual cambios salgo con claridad la pregunta de los las partes interesadas tratar de profundizar confiar en la comunidad y entregarles más eso también surgió en uno de los grupos pequeños necesidad de actuar sintiendo imposibilidad confianza creciente esto surgió de los modelos de 3D el futuro siendo parte del presente y ser capaces de ver ambos todos estos hilos podemos estar atascados pero eso es nuestro camino avanzando a la acción la gente se va a conectar ahí surge la conexión con las partes interesadas el mapeo 3D pareciera que estamos de acuerdo con un equipo grande estamos construyendo confianza al movernos en el mapeo 3D más conocimiento acerca de las partes interesadas y conectando con ellos y con una variedad de partes interesadas aquí hay algo también acerca de apoyarnos unos con otros para sostener la atención frente a lo desconocido y al futuro que quiere emerger están entrando muy rápido es maravilloso les decimos que lo hagan en continuo que contribuyan continuamente a esta página y que pueden volver y leer lo que otras personas aportaron y estoy segura que sus aportes van a ser muy bienvenidos muchas gracias todavía todavía estaba mirando en house hay tantas cosas buenas que aparecen ahí entonces espero que puedan haber entrado y sé y sé que puede ser un poquito complicado para algunos ingresar ahora pero después les podemos mandar por email el vínculo para que sigan puedan seguir ingresando es increíble ver todos estos comentarios y ver dónde estamos ahora todos en nuestros procesos muy bien entonces ahora vamos a cerrar nuestra sesión mirando la imagen que Olaf creó para nosotros y vamos a ver y sentir lo que en estos post en estos posteos se transforma en nuestro espacio colectivo y cómo estamos construyendo nuestro músculo de sentir lo que está pasando como individual y como como colectivo entonces Olaf ¿qué es lo que vos estás viendo? bueno empecé con estas formas sin saber por qué y después empezó el video y la sensación de que todo se está desarmando y que todo se está destruyendo y esto para mí también hay mucho de eso y empecé a sentir eso y a dibujar y a dibujar y a sentir algo que necesitaba ver visualmente sin saber realmente por qué y después de eso sentí como como que había una red muy muy sutil que se estaba construyendo atrás y algo muy fuerte que se estaba que se ve adelante eso es todo muchas gracias Olaf entonces independientemente de que alguno de nosotros lo ve un poquito fuera de foco no se preocupen eso es lo que necesitamos ver ah bueno ahora está un poquito más en foco ahí mejoró la imagen entonces podemos en zoom poner pantalla completa para poder ver la imagen y ahora los invito a quedarse un momento con esta imagen inhalar exhalar con esta imagen y empezar a notar qué es lo que vemos qué es lo que sentemos qué es lo que sentimos qué es lo que percibimos y no hay apuro por tipearlo en el chat pero cuando empiezo a ver cuando empiezo a sentir cuando empiezo a percibir algo puedo escribirlo en el chat y los invito a escribir en nuestro chat en español así también compartimos inhalar exhalar quedarnos con la imagen y cuando estamos listos y sentimos vemos percibimos algo escribirlo en el chat no hay ninguna purga cuando estemos listos veo una rosa veo corales en el fondo del mar alcanzando la luz emergencia veo florecer cuando surge del caos veo un crecimiento orgánico veo una flor lista para abrir sus pétalos y producir nuevas semillas un amanecer gaviotas que vuelven al mar siento el movimiento hacia adelante siento que algo está a punto de emerger veo la energía de la vida saliendo de la oscuridad brazos que se extienden veo algo borroso veo el caos veo la apertura siento la fragmentación en mi cuerpo y una semilla que se rompe para que nazca la nueva planta veo pertenecer veo algas y espacios arriba siento nacimiento veo raíces aéreas veo el fondo del mar veo un túnel con una luz tenue al fondo y también veo fisuras por las que pasa la luz la luz que emerge siento el trabajo que tenemos por delante siento una vibración profunda un remesón veo la luz en el camino siento una apertura siento excitación y esperanza una rosa que se está abriendo pétalos viejos soltándose el centro sutil fuerte y vital energía y fuerza vital oscuridad y luz la sensación de juntarnos y separarnos y veo que el cielo nos enmarca oscuridad y luz veo un alcaucil con hojas que se abren en un centro delicioso y suave veo una rosa marrón veo sombras y luces siento emociones siento esperanza y amor siento paz siento un un lío oscuro con un punto central de luz siento la apertura siento la luz desasunto ciego y los invito a todos a volver a inhalar y exhalar y sentir la poesía que surge de la conversación del chat que estuvimos leyendo en inglés y en castellano y recordar que estamos acá sosteniendo este espacio juntos muchísimas gracias Olaf por este dibujo sé que nunca hay tiempo suficiente para esto pero ahora le voy a pasar la palabra florentina para nuestro cierre gracias 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 Antoinette Olaf y a todos no me gusta verme a mí misma entonces voy a poner en modo galería prefiero eso unos pocos anuncios para terminar esta reunión sé que los grupos son cortos como siempre pero es por eso que queremos tener otros espacios para compartir unos con otros entonces si necesitan preguntarnos algo puedan unirse el 28 de marzo creo se me olvidó la hora pero les vamos a mandar eso por email pero solo quiero hacerles saber que si quieren que esto va a ser diferente y tal vez más largo entonces ojalá se puedan unir para pasar tiempo de calidad uno con otros y realmente conversar eso tiene que ver con la sesión de contar historias el 6 de abril eso también lo van a recibir en los emails y toda la información quiero mencionar estamos planeando un foro global y tenemos una fecha probable entonces tal vez quieren marcarla no tenemos mucha información ahora pero por lo menos la fecha esto es el 22 de junio sería bueno si quieren participar guardar la fecha y vamos a mandar también todos los detalles y la última votación es para que sigan alimentando el house space es otra manera de estar conversando entre todos y construyendo este campo hay mucho aprendizaje que podemos sacar de ahí solo quiero mencionar unos nombres que he visto a través de la llamada porque somos personas acá y tenemos la esperanza de que todos se vean a todos pero que también los vemos y quiero mencionar algunos nombres personas al azar que conocí a lo largo de este tiempo shaham muchas gracias jin dos jin en realidad mar jung charles solo quiero mencionar esos nombres de personas 10 nombres que estoy eligiendo pero había más de 300 personas en esta sala y podemos de verdad entrar en contacto unos con otros de verdad en las plataformas y en las llamadas próximas hay mucha sabiduría intenten mantenerse en contacto unos con otros y mantener las conversaciones vivas gracias muchas gracias a cada uno por esta sesión de hoy siempre es un placer profundo para todos los miembros de nuestro equipo entonces podemos abrir el micrófono y decirnos despedirnos en nuestro idioma gracias gracias chao gracias muchas gracias hasta la próxima muchas gracias nos vemos muchas gracias excelente día adiós gracias gracias a los traductoras